Salad ¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estáis de buen rollo? Bueno, yo espero que estáis de buen rollo, es que estoy con el share thing, dije ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hace tiempo que no subí a vídeo, pero hoy he subido 2, ¿vale? Porque el primer comentario que tengo es Fabián Esteban Rubiano Pinza y dice Pues si de Sanchez quiere tener 100.000 suscriptores, debe subir al menos 2 vídeos por semana Lo voy a intentar, lo voy a intentar, hoy traigo 2, lo voy a intentar de buen rollo, tío Liam Neva me dice, fija a VanDevitt y a tu Ancelet del Manchester United de buen rollo Podríamos intentar el VanDevitt, tío, a mí no me mola mucho ¿Por qué no pruebas a Pulisic por Vinicius? Pulisic tiene un tiro de mierda, tío El otro día lo estuve probando en el Ultimate Team ¿Para cuándo otro directo del Ultimate Team? Me molaría hacerlo, tengo un equipazo El otro día me tocó el Tonali, ese futura estrella Y me hizo un equipazo A ver si os lo enseño Puccini Quezada me dice, ¿volviste de nuevo? Sí, tío, siempre vuelvo y me voy, vuelvo y me voy Fija a Deli, ahí está, comentario más repetido en mi canal Fija a Dubla, el del Barça Qué cabrón, tío Sí, tu Ancelet, tu Ancelet, tu Ancelet me mola Tu Ancelet me mola, y VanDevitt, vamos a verlo, tío Voy a hacer un modo carrera súper guapo, tío Con muchos hacks Ya os lo enseñaré Voy a adelantar un poco los que estoy subiendo Y el siguiente Os va a morar Y ya estarán sus fatis Porque, claro, cuando yo empecé No salí Ancelet Te muestro tener un gran potencial Vale, nosotros aquí como íbamos ¿Sí? Y vamos al séptimo Vale, vamos a avanzar Vamos a seguir progresando Evolucionando un poco nuestros jugadores Eh, no quiero selecciones, sí Alphandavia, eh 6.072.5 Juega de la tela izquierda también, eh Eh, ese es el no Mi también juego de la tela Vale más caro 15.000.000 por un Pamecano El Betis Qué falso eso, ¿no? Bueno Ojo, vamos a entrar al equipo Adama, tío Debería haber puesto a la dama Y mejorándole el tiro ya Porque con solo mejorar el tiro Ya es la auténtica bestia Vale, tenemos 49.000.000 todavía Eh, potencia a los 113 Y, que se sentí No lejos Esto no lo queda No lejos Y lo 95.000.000 Y lo 94.000.000 Men lo quedo No hay nada más yendo por aquí, ¿no? Ehh Que pasa ahí con el ¿Qué pasa aquí, ti? Que tengo muy poco, ¿o qué? Lo que tengo es 0 Espectacular Vale Adamas enfrenta a su ex equipo Una oferta de 100 por un año Ah jodid Vale Un chat de jugador Kennedy El hombre adecuado por el puesto Tío tranquilo Tranquilo jamé por favor Ahora mismo está jugando a la roper Tengo un equipazo tío Vamos a jugar tío Tengo ganas de probarlo Wow tío con fuego y todo tío Espectacular Ay Como porre tío Dios mío como porre tío Espectacular tío Es que estoy super... Eso este jugador En el Ultimate Team Tengo un vídeo Estoy preparando Tengo varios clics Eso ya De por qué juego Nada más de delantero En el Ultimate Team Vais a flipar Vais a flipar Lo que hace ese jugador Lo que hace ese jugador Delantero centro tío Ahora mismo no lo tengo De delantero Porque ya digo Me tocó lo de diar tonal Y ese tío Y lo he tenido que poner La banda pero ¡Uf! ¡Uf! ¡Al palo tío! ¡Cabrón! ¡Otro golo tío! Dios mío ¡Qué velocidad tío! Es que Tiene una fuerza y una velocidad Que es Increíble tío En serio Si alguno Se ha hecho La dama Y se lo pusieron Tío De FBC O tiene El screen o algo En el Ultimate Team Ponelo delantero Es impagable Y se Que es Ítivo Ac Boom Arriba Chissé En B J acht Arriba F Ja Arriba Más av Qu P F Guau tío, que tiraco de venir, una puta escuadra tío Ah que le ha tocado, estos córner también están funcionando Canté Guau tío Guau tío Guau tío, lo he dicho tan claro, a ver es zurdo tío, es que no lo hace Bueno tío, en primera parte Adama ha decidido ir ganando y ya sabe, esa es la respuesta Tiene que mejorarle estilo, porque todavía tiene estilo de pollo No, 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 no Espectacular tío, es que tiene una fuerza tío, es que tiene una fuerza espectacular tío Pues imaginaros este jugador por 10, porque el que pusieron de CBC es por 10 tío, es espectacular Por cierto, mira a Haber y... y si tío, es zurdo Es que estoy super acostumbrado a jugar con Adama tío, de verdad Es que para mi es tan fácil jugar con él Es el siguiente nivel, y la gente se queja porque tienen dos brepies de magadero Es una bestia tío En el Big Combi, no sé si habéis visto el vídeo de antes, lo estoy intentando comprar tío Ojalá pudiera comprarlo tío Lo he intentado comprar en todos los juegos de carrera este año en el jugador, me ha dejado flipado tío Es el mínimo de 3 minutos en el examen Te ha cansado tío, he puesto precio máximo Vale tío, 0-4-4 goles de Adama Menor de punto, sí Entrevista Es nuestro nuevo talismán tío Lo bueno se hace esperar Si es verdad que tengo empate Esperad por aquí el partido más ringido Hay que felicitarlo tío La UEFA, presentación de la UEFA tío No había dicho tío No había dicho tío No había dicho tío Vamos a intentar ganarla tío, yo quiero ganar a la Champions tío Vale, vamos a entrenar a la Dama el tiro Vamos a quitarle... ¿A quién le quitamos? ¿Sí? Amo A la Dama con el tiro ya está aquí Tiro, lo que más le suba la definición que tiene 58 Llega potencia Llega potencia Velocidad no necesita potencia de sumisión Y este le suben Este no, pero le suben también para hacer corte la posición de ataque Porque el primero que le suben es Regate que no necesita tanto Esto Venga Tama que te voy a convertir En una bestia esparda Que han llegado hoy a la oficina Que no quiero entrar a selecciones tío De verdad, que pesado con las selecciones tío Vale, primer partido en Valencia Si se fuesen todos estos paquetes Algún día Ojo, guardo valencianle para caer La maldición de la Dama tío Me lo pensare Burici tranquilo Es que el siguiente es contra el Llega El puto en Boloa y va a jugar Ozilbend Vamos a debutar la Champions tío Buah tío, no había visto la Champions de verdad Todavía Salen con los petitos de la Champions y todo tío A ver, pero es que yo no escucho el sonido Tiene puede salir nadie ¿En serio lo ponen en el himno de la Champions? ¿En serio? ¿En serio? Que de maldición ¡ при maldición! ¡Hombre! De verdad, tío, que es súper fácil con H1, tío. Es que solo vas a darle a L1 para que se desmarque y con la velocidad que tiene no alcanzan aquí. ¿Ves? Ahí vas a darle a L1 y se desmarca. Es que no falla en ningún. Y siempre intenta tirar ese palo, no cruzarla porque se dice que falla. Siempre es palo corto, tío. Anda, que ha empezado bien el balance. Bueno, bien tapado, tío. La ficha de Iñaki Williams, permanencia. Y va a tirar, tío. Qué fácil hace a dama, tío. Cómo ha arrastrado la defensa. A los dos centrales bañadas, tío. Espectacular, tío. La dama a D1 entra. Otra historia, tío. Y no decirme que suba la dificultad porque es que ya... Yo estoy en clase mundial, tío. Y más no lo voy a subir porque no lo acepté. Y la lié. Espectacular, tío. He querido vacilar demasiado porque ahí he tirado de base a Iñaki. Quiero tirar rápido, pero... He querido vacilar demasiado. Y me la ha cortado a Ariel Paulista. Vamos a hacer unos cambios, vamos a meter a Pulisys y eso, para después un poco. He metido a Artami Abram, he metido a GVLF y vamos a descansar un poco a la dama y eso, para los partidos de liga, yo creo que ese partido está más rabia. Uff, con dos, fíjate, ha partido un foco, me debía un foco, me ha roto un foco del estadio. Uff, le hago un tiro, tí. Vamos, vamos. Inicio tiene poca definición, pero cuando tira botando y eso sí, sí mete buenos goles, chico. Pero definiendo que a la puerta es un actúr también. Buena Vini, buena. Ya tiene media a 80, ha subido un punto. Hay que entrenarlo un poquito más, chico. No, 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 no. Uff, corre más de todos, corre más de todos, corre más que todos. ¿Qué hace, tío? Espectacular tío, 3-0 el primer partido de la Champions, con una dama y si vinició su vea Si su definición y eso yo creo es que podemos tío, yo que sé, a ver si no tenemos ningún cruce raro, Barcelona, Madrid ni nada Ampadu tío, si Ampadu no sabe ni convocar No era el partido adecuado tío Se merecen todos los heroísos Hay que solicitarme Ampadu en el siguiente debut, tranquilo tío, es que en el siguiente controlero tío Que no creo que puedo debutar ahí tampoco Ten los pies en el suelo tío A ver, ponte a ver 73 de mayo y 21 años Bueno 31, no 24, me lo quedo Todo lo demás azul Tengo todos los cogeadores tramandos Si Hérvolo bueno aquí Este es fuerte una estrella, perdón Voy a esperar que me salga una con todas las estrella y ya está De momento que tenemos por aquí De momento que tenemos por aquí Potencial 21, 23, 24 Que esto va cambiando Un extremo derecho Un MCO Un extremo derecho Buencito tío Y nada Me está haciendo el video muy largo Pero ya sabéis Dos videos Intentaré esta semana Subir más Más seguido Ya sabéis Suscribirse, darle a like Compartir el video Dar a la campanita Que ya sabéis que Youtube va fatal Y nos vemos en el siguiente De buen rollo, muchachos Like O plomo